Dice, no llore, es que la verdad no es que lloro por un hombre, sino que lloro por mis hijos. Porque hoy me pasó algo muy feo. Yo estaba en la tienda y como mi ex siempre pasa aquí, siempre pasa, siempre pasa. Y en eso mi hijo lo vio y la verdad se puso a llorar mi hijo. Dijo, mi papá, dijo, sí. Y yo le dije, no, no estuvo tan bien. Y se empezó a llorar y me puse a llorar también. Y no, ¿cómo es posible que exista un hombre así que no respetan a sus hijos? Para mí, a mí me duele ver a mi hijo sufriendo por su papá. Quisiera ser padre y madre para él, que no sufra. Dice, ánimo, dice, gracias. Dice, tu hijo sufre por tu corazón. Mi hijo no sufre por mi culpa, sino que por culpa de su papá, por su infidelidad. Que él prefiere otra mujer que sus hijos. Pero sé que esto va a pasar pronto. Ya va a terminar este año. Lo único que quiero es salir adelante con mis hijos. Sacarlos adelante y luchar todo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Que yo quiero salir adelante. Hay que pensar primero, sí, la verdad, sí. No estés triste, sí, la verdad, sí. ¿De dónde vives? Soy de Cobán. Soy de Cobán. Hoy.